Y también Ana Campa, jugadora de León, denunció falta de apoyo médico por parte del club. ¿Cómo ven estas situaciones que se han dado? Ahora ya lo denunció Ana Campa con lo que sucedió, pero no sé, ¿cómo creen que está esto de hacer responsables a los equipos? A ver, es que entendiendo que eres una jugadora de una institución que tienes que tener todo el apoyo, a ver, le pasa en un entrenamiento, en un partido, no es como que le pasa porque salió a una fiesta y se cayó. A ver, te tienes que hacer responsable. Tristísimo lo de esta jugadora que por ahí, les voy a leer el mensajito que comparten en sus redes sociales. Pero está bien también que lo hablen, ¿no? Porque muchas veces como que se queda callado esos temas y pues la verdad es que está mal, lo sabrían de echar ahí, ojo. Qué bueno que hizo esta denuncia como para que ya no pase o pase lo menos posible, ¿no? Debería de pasar. Les voy a leer el mensajito. A ver, léelo, sí. En septiembre del año pasado tuve un accidente en un entrenamiento. Un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión. Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado. No tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores. Por ello, busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y en Estados Unidos. Como soy méxico-americana y al no ser atendida en León, regresé a mi casa en Texas unas semanas para obtener algo de atención. Al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, o sea, que no voy a poder volver a jugar fútbol. Volví a México hace un mes, inicié trámites en el IMSS para mi incapacidad. Como me dijo la directiva del club, pero nadie del personal del club me ha acompañado o ayudado para saber bien lo que tengo que hacer. Tampoco me han preguntado, aunque sea cómo me siento o si necesito algo. Todo esto es muy cansado mental y emocionalmente. En el IMSS llego antes de las 6 de la mañana, me atienden pasadas a las 9 y al parecer siempre me hace falta un papel, un trámite o algo para poder avanzar. A más de 7 meses de mi lesión estoy cansada y desesperada. No he tomado ni terapias, ni he tenido la atención necesaria para rehabilitar mis ojos. Quiero regresar a mi casa con mi familia en Texas, pero parece que esto va para largo. Híjole, qué triste, qué triste escuchar, bueno, leer este tipo de noticias, ¿no? No puede ser posible que te quedas sin visión y tu equipo ni siquiera te, o sea, pon atención y tienes que ir a otro país a atenderte, o sea, eso está tristísimo. Yo tuve el gusto de conocer a su familia, de hecho, comparto cancha con ella y con su hermana. Son dos hermanas que ahora juegan en León, Marilín y Ana Campa. Su familia, súper buena familia unida, apoyan mucho a sus hijas, entendiendo que son dos jugadoras que viven lejos de su casa. Qué triste, imagínate. Que a lo mejor el idioma que predomina en su vida no es el español. Claro. Entonces, ahora que te manden a hacer este tipo de burocracia, sin ningún tipo de apoyo, es complicado. Ha de ser un proceso muy complicado por el que esté pasando, Ana. Se habla mucho, ¿no? Del crecimiento de la liga, aquí hay un rubro donde podemos crecer, ¿no? Claro. El exigir condiciones en los clubes para que las jugadoras estén bien. Totalmente. Como te digo, esto pasa en un entrenamiento, en un partido. Pues vimos apenas lo que pasó en el partido de... ¿A quién puede? De Tigres. Que no había un carrito. Imagínate, no había carrito. Se tardaron años, siete minutos, ocho minutos en atenderla. O sea, todo lo que vemos aquí, imagínate lo que no vemos, ¿no? Que es en los entrenamientos. O sea, eso sí está crítico, sí está de echar ojo y poner más atención. Porque es pena. Sí, es una llamada, atención fuerte para León, para la liga. Total. Para la liga en general. Hay un reflejo horrible de lo que es la burocracia mexicana. Porque aquí nos ha tocado ir a tramitar una incapacidad al IMSS. Exacto. Con todo respeto. Sabemos que es un viacrucis porque vas, no te contestan, no te dicen, nunca te dan la lista completa de documentos como bien lo menciona Ana. Es muy complejo, ¿no? Y independientemente, como dices, Deneba, que nadie la esté apoyando en este trámite, a mí lo que sí me parece una locura es que nadie haya hecho caso del staff del equipo en el momento de la lesión. O sea, ya que ella tiene el diagnóstico, el especialista era como para que ellos dijeran, bueno, o sea, deben de tener un seguro médico privado también. Totalmente. Las instituciones deportivas en todo el mundo lo tienen. Y lo tienen. A eso voy. Yo estoy segura que lo tienen. Entonces, no debería, o sea, sí, tienes que ir al IMSS a tener todo este tema de tu incapacidad, porque es la ley, ni modo. Sí, así es, así es. Estaría muy bien mandar a alguien de apoyo. Exacto. Estaría muy bien. Pero independientemente de eso, ella debería de estar tomando terapias con especialistas pagadas por el seguro del club. Totalmente. Porque eso es lo mínimo que esperas cuando alguien está desarrollando su trabajo. Su talento, su trabajo. O sea, ella está trabajando para ello. Y lo que debe ser tristísimo, ya no va a poder volver a jugar fútbol en su vida. Y que ni siquiera te hagan caso. No, eso sí está muy triste. La verdad que sí está muy lamentable ese tipo de noticias de la Liga M femenil. Sí, qué proceso tan fuerte por el que está pasando. Sí, pobrecita. No jugar. Deja no jugar. No ver bien. O sea, ya te quedaste afectada de por vida. Sí. O sea, por una mala atención. A lo mejor en el momento se hubiera atendido y hubieran sido otras consecuencias, ¿no? Claro. Pero ese es el punto. O sea, debería haber alguien en el staff del equipo que, oye, me duele, no veo bien, necesito esto. Vamos ahorita mismo al especialista. Sí, dar esa importancia como jugadora. Si hay en ese momento chances en estudios, de intervenir de alguna manera, como dices, puede que el diagnóstico final hubiera sido... Diferente. Tal vez no. Esto es mera especulación. Sí. Pero si hay esa oportunidad de que hubiera habido una opción, se perdió por esta falta de proactividad y falta de atención del club, que es lo que me parece lamentable. Independientemente de que sí, el IMSS es horrible, insisto, el club debería haber tomado cárcel al asunto en ese momento de, oye, no veo bien. Sí. Al día siguiente, en la noche, una llamada al cuerpo médico, no veo bien, vamos por ti, te espera el doctor fulano de tal, puedes llegar al hospital. O sea, ¿sabes? Sí. Eso es lo que se necesita en estos casos, porque a veces también, y somos muy dados en México, de, ay, ponte una compresita de agua y ponte manzanilla y ponte... Sí, con polis. Y no nos tomamos las cosas con la seriedad que merece. Total, total. No, yo creo que no puede pasar con una institución de primer nivel. Ahora, no, y más si es tu jugadora. Qué fuerte que ella como futbolista, entendiendo que sacaba este comunicado en sus redes sociales, a lo mejor esto va a tener algún tipo de repercusión legal, entendiendo qué tipo de contrato tenga, que su hermana juegue en ese mismo equipo. Sí. Pero bueno, solo de este lado nos unimos a la causa en lo que podamos apoyar. Ana, Marilyn, estamos con ustedes. Sí, mucha fuerza, Ana. Y mucha fuerza, la verdad. Sí, qué triste. La verdad que es lamentable y ojalá que se haga algo. Digo, ya no puede regresar el tiempo atrás. Qué triste, pero ojalá que esto se aprenda y pase más. O sea, ese es el aprendizaje. Qué triste.